Soy Ana Isabel Léguis Rodríguez, hermana de Rigoberto Léguis. Soy Ana Mariana Olivera Léguis. Soy ya parte del legado de Ana Léguis. Cuando él falleció, ya había empezado con la carroza del 14, 2014. Y entonces decidimos que no, ya no, ahí queda todo. Pero después, al regresar del superio, dijimos, ¿por qué no? Vamos a terminar lo que empezó. Casi no dormía. Su elixir era el café. Siempre fue muy perfeccionista. Siempre nos decía, cuando yo me vaya, yo no esté. Ustedes tienen que sacar adelante todo esto. Ustedes tienen que proteger el legado. Ustedes protejan todo lo que yo tengo. Mis diseños, el acervo fotográfico. Todas mis figuras que puedan donar en un momento dado a un museo que represente carnaval. Los invitamos al Carnaval Internacional de Mazatlán del 27 de febrero al 5 de marzo del 2019. Y no se pierdan el desfile. Va a estar para eso. Los invito a que vengan a gozar de las fiestas de carnaval. Vean sus desfiles y aprecien su precioso paseo y su gente. ¡Gracias! ¡Gracias!